Hola, hola amigos, buenos días. En esta ocasión estamos aquí en tu huerta hidropónica y en tu canal Hidroponía, Cuaponía, Peces y Más. Quiero mostrarles cómo pueden hacer para tener infinitos cebollines o cibolet, para que estén así de hermosos como los que tenemos acá. Miren esto con un manojo de cebollines que nos regaló el amigo Luis Ventura. Muchísimas gracias, le enviamos un saludo. Miren ahí, nosotros sembramos un manojo como este y abajo desarrolla los bulbos y de ahí se comienza a reproducir. Entonces lo que hemos estado haciendo es que de uno de los baldes donde los sembramos comenzamos a dividirlos, comenzamos a separar pequeñas porciones, unos dos, tres cebollines para ir poblando otros baldes, como se puede apreciar acá. Y de esta manera hemos logrado llenar 20 baldes de cebollines. Ahora ya hay para comer, nosotros separamos lo de un balde, por ejemplo un manojo como este, lo arrancamos completamente y eso sirve para alimentar a toda la familia en un tiempo de comida. Miren, y dejamos un poquito como este. Eso ahorita mismo les muestro, como este manojito que está acá, lo arrancaríamos. Vamos a abrir un agujero en este otro que está a la par, que no tiene porque fue cosechado, pero sin duda en la precisión del momento se nos escapó plantarlo. Así que lo que hacemos es abrir un agujero como este que estamos viendo por aquí y vamos a conseguir otro balde que tenga muchos. Arrancamos los cebollines, miren la raíz más limpia que tienen, van desarrollando una raíz perfecta, lo plantamos. Ya las que iba dejando ahí pues ya están, ya va echando nuevas raíces. Al parecer quien lo arrancó, quien lo cosechó, lo sembró en el balde equivocado porque había que sembrarlo en este que no tenía. Pero miren, es así como se va haciendo la propagación del cebollín. Esta es una planta aromática, es buenísima, tanto los tallos como los bulbos que van saliendo en la parte inferior. Basta con un cebollín y ese le sirve de semilla. Miren acá, solo sembramos tres y vean la cantidad de cebollines que van apareciendo. Todos esos de hoja fina son los nuevos. Ahora mismo les voy a mostrar donde tengo otra buena cantidad de cebollines, los cuales han ido surgiendo de todos estos, de todos los que les he mostrado al inicio. Hemos sembrado inclusive en esta maceta con excelente resultado. Este es cultivo convencional, se ven un poco maltratados porque a la maceta hace más de una semana que no le aplicábamos agua, sino hasta este día. Miren cuando están en hidroponía los tallos frondosos que se generan, el color es perfecto, un verde exquisito y una distribución en toda la cubeta de buen resultado. Inclusive florean, proporcionan flores, proporcionan semillas, perdón. Podemos también propagarlo a través de la semilla que aquí va a aparecer, sin embargo es un poco más lento que hacer la propagación por bulbos. Esto sirve inclusive para los frijoles, aplicarle unos tallitos de estos. Los frijoles tienen un sabor muy sabroso, también se pueden freír con huevo y las cebollitas también se pueden freír, se pueden asar con la carne. Las maneras como usted lo puede consumir son variadas. Es por eso que es necesario que nosotros vayamos desarrollando un cultivo que sea autosostenible. Es decir, que nosotros dejemos de estar comprando el cebollín. Aparte que en la huerta hidropónica sirve como repelente. En mi caso yo lo utilizo también para repeler hongos, ya que el olor de esto es bastante fuerte. No le gustan los hongos, los mantiene al margen. El tomate es muy propenso a padecer de hongos. Acá entonces les voy a mostrar cómo se hace un cultivo convencional de los mismos cebollines que nosotros hemos ido sacando de allá. Esto puede pasar inclusive 15 días la cebollita por ahí fuera del agua, fuera del sustrato, perdón, fuera de la tierra. Y lo que va a pasar es que ligeramente se va a deshidratar. Pero como el bulbo le sirve de reserva de nutrientes y de agua, entonces se mantienen vivos. Vean, esos están completamente secos y sin embargo aún así ha desarrollado material vegetativo. Recuerden que la naturaleza siempre está diseñada para abrirse paso, para sobrevivir. Y es por eso que se puede ir haciendo de esta forma. Miren, se abre un surco y luego se van aterrando las cebollitas. Y esto es un cultivo convencional para quien no tenga una huerta hidropónica. Si tiene huerta hidropónica de sustrato inerte puede hacerlo como yo lo estoy haciendo allá. Esto le va a generar excelentes resultados. Tal cual ustedes los han podido ver. Ya que en la maceta que les mostré lo único es que hay que estar pendientes de los riegos. Ellas mismas se van haciendo, se van propagando. Y también usted podrá disfrutar de sus exquisitos aroma y sabor en sus alimentos. Bien, vamos a tratar de hacer un pequeño surco acá. Con una mano se va a complicar un poco. A través del uso de una piocha o con el uso de un asadón. Usted puede hacerlo así. Si no tiene también con una palita puede hacer. La idea es ir picando el suelo para que las cebollitas puedan hacer una perfecta distribución a lo largo del tiempo. Miren, se profundiza alrededor de unos 5, unos 10 centímetros de tierra suelta. Esta tierra que tenemos acá es rica en materia orgánica. Ya que el cebollín gusta de eso. Lo vamos a ir sembrando quizás como a una distancia de unos 4, 5 centímetros una cebollita de la otra. Vamos a presionar. Miren, así como estamos viéndolo por acá. Luego vamos a sembrarlos así. A una distancia de unos 4, 5 centímetros una cebollita de la otra. Suscríbase al canal, active campanita de notificaciones para que no se vaya a perder los videos donde vamos a estar actualizando este cultivo de cebollines. Ya que es importante mostrarle los avances. Una vez ya lo tenemos sembrado, únicamente hace falta que le demos un riego abundante con agua normal. En este caso yo estoy utilizando agua de pozo y eso basta y sobra para hidratar el suelo y que los cebollines se mantengan en excelentes condiciones mientras ellos se pegan. Esto vuelve a activar su metabolismo. Al sentir ellos el agua comienzan a desarrollar nuevas raíces. Al sentir el calorcito del suelo comienza a desarrollar raíces, comienza a pegarse. Y eso le va generando la posibilidad de poder propagarse también en el lugar donde están colocando. El cebollín crece como una hierba común y corriente, pero ya sabemos que es una hierba aromática. En este caso lo estamos haciendo bajo el módulo donde tenemos la lechuga. Mientras las lechugas estén pequeñas, le estará dando sol filtrado como el que ustedes pueden apreciar ahí. En ese momento las lechugas ya están grandes. Hasta luego.